El sereno Hunter Perales acudió ante el llamado de auxilio de unos jóvenes que fueron víctimas del robo de sus celulares, pero no contó que uno de los ladrones era policía y estaba armado. El valeroso sereno persiguió por varias cuadras a los asaltantes, hasta que el policía vestido de civil sacó su arma de reglamento y le disparó en el abdomen. Cuando han ido los tres a intervenir, el pata dice que ha estado en estado etílico. Y con un, portando un arma, quizás drogado, y ha disparado a los tres y los tres estaban heridos. Bueno, mi hermano ha perdido la vida. Hunter Perales, aún con vida, fue llevado al hospital Honorio Delgado, pero murió a las pocas horas. Los vecinos se atraparon al mal policía y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. El suboficial, identificado como Fernando Cáceres Berríos, fue trasladado a la Divincri luego de permanecer herido en el hospital. La familia de Hunter Perales pide la máxima sanción para el policía, que ha manchado el uniforme de la institución. ¡Suscríbete al canal!